La bolsa, ah, azul. Bailemos. He probado el Pokémon Memeo. Eh, lo vi. He jugado en Memeos de Pokémon, pero no ese. Pero lo he visto. Esta línea es dificilísima, eh. Dios mío a su usted. Es que hagan de cuenta que fui a presura a ver Spider-Man. Y bien tarde. Y ese día había grabado cosas de Infinity. Entonces iba de lujo. Iba con mi maravillosa jersey de Infinity. Y era tardísimo. Era como una de la mañana, una mierda así. Y la nada dice. ¡Relic! Así entre la oscuridad. Yo lo primero que hice fue lo lógico, ¿no? Me bajé el pantalón. O sea, directamente me lo bajé. Y el, no, no, hermano. Tranquilo, tranquilo. Solo quería una foto. Y yo, no, ya me lo bajé. Ahora dale. No, no, no. Pero es que yo nada más quería una foto. Y yo, nada de fotos. ¡Pah! Le partí el teléfono. Le dije, ¿ahora me robas o tú verás? Haz algo. Y no quiso, men. Me defendí muchísimo. Qué falta de respeto, men. Ya se perdieron los valores, eh. Seguimos. Huevon. Sí podemos. Se cagó. Sí podemos. Go! Está esperando que sea más difícil que suban a 3. ¡Diot! Solo tenía que acercarse y ya, güey Y le pega autoataque Y con eso lo mata ¿Crees que te da felicidad salir de Latinoamérica? Pero no importa, ya que eres medio europeo Es uno de mis objetivos para mí, Edito A ver, yo viví 8 años en Portugal, 14 en Venezuela Y el resto ha sido en México Y uno en Chile Y te puedo decir que no te va a dar la felicidad salir de Latinoamérica Obviamente tiene sus cosas buenas Latinoamérica también tiene sus cosas buenas sobre Europa Las cosas malas de Latinoamérica a veces son muy absurdas Pero no por eso las malas de Europa son... No existen, ¿me entiendes? Siento que la gente... Idealiza salir de Latinoamérica cuando no es así Y además, o sea, ¿por qué te haría...? O sea, normalmente cuando eres infeliz No es por el lugar donde vives Obviamente eso puede ayudarte O joderte un poco más Pero normalmente eso no decide si eres feliz o no Completamente Si tú eres un popó ¿Vas a hacer un popó en Latinoamérica o en Europa? Pero men... O sea, yo sé que Portugal no es el país más atractivo de Europa Pero es el de los preferidos de la gente para vivir Es de los países que la gente se queda más a vivir Porque es un país muy económico Es un país económico tranquilo Y en Europa hay muchas cosas buenas Y a ver, salir de Venezuela es diferente a salir de Latinoamérica, en mi opinión Es diferente salir de México a salir de Venezuela Pero yo te aseguro O sea, men, yo tengo familia Nacida en Portugal Ok, tíos Nacieron en Portugal Ok O sea, tienen papeles portugueses Y viven en Venezuela voluntariamente Porque son más felices en Venezuela Porque la gente En Venezuela Es mucho más amable Disfrutas más estar rodeado De venezolanos De europeos Normalmente es así La pasas mejor con latinos que con europeos La gente de Europa es mucho más fría No todos La regla más o menos es esa No sé qué mierda se acaba de hacer Tiene cuatro tipos de drogas encima este tipo Estoy rodeado de venezolanos y no estoy feliz Sí, pero no le eches la culpa A cosas que no son No puede ser Repito Si tú eres un pedazo de mierda Tú vas a ser un pedazo de mierda En Venezuela O en Jamaica Da igual Eres un mojón Tienes que ver qué es lo que realmente Te da o te quita la felicidad No simplemente asumir Que es el lugar donde vives Está muy mal Porque luego te vas a decepcionar muchísimo Cuando te vayas Te das cuenta de que el problema No era el lugar ¿Ya no te gusta Portugal? Sí, a mí me gusta mucho Portugal Yo viviría ahí Pero es un lugar totalmente diferente a México Ahora yo creo que O sea, entre Ciudad de México y Portugal Sí prefiero Portugal Pero quién sabe Quizás otro lugar de México Si me guste más Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho la ciudad Ciudad de México es lo más ciudad posible No hay algo más ciudad que Ciudad de México Y a mí, no sé No me gusta Yo nací en Venezuela Viví en Venezuela Hasta los 15, 14 años Y luego mi familia se fue a Portugal Y obviamente con ellos Ahí estuve durante 8 años Luego me aventuré en los esports Y llevo ya 6, 7 años fuera No subí a 6 Me falta literalmente un punto para 6 Wow, sí me mataron Me siento que mi saya no pega clic derecho Puede haber lanzado reloj también Y vivía No sé Todo salió mal No escuché lo que te dijiste El resumen es No salir de Latinoamérica No te va a dar la felicidad Cada persona es distinta Y te van a hacer feliz o infeliz cosas distintas Cada lugar es distinto Que tiene cosas buenas y malas Latinoamérica tiene muchas cosas buenas también Aunque no te des cuenta Todo depende Esa es la respuesta Tú tienes que evaluar realmente tu situación De una manera objetiva Y ver qué es lo que te hace feliz o infeliz Luego quizás ahí puedas intentar sacar una conclusión De si realmente te va a hacer feliz o infeliz Salirte Yo diría que generalmente Si eres infeliz en un lugar Vas a hacerlo en otro Por lo menos temporalmente La gente usa mucho Te voy a usar mi frase favorita portuguesa La gallina del vecino Siempre es mejor que la nuestra ¿A qué se refiere eso? A que tú siempre ves al lado huevón Y dices Guau Eso sí es bueno Guau Es el Lucien sí es bueno No como misaya Siempre vemos a los demás Como si fuera God Y a lo que nos tocó una mierda Yo solo soy feliz en tus brazos papucho ¿Qué hacemos con eso? Te jodes Hemos gankeado mid 80 veces Y no se saca una kill Eso es muy malo Tampoco que ese flash instantáneo Oh, hasta allá se fue a chase guard Si podemos matarlo Flasheó también Porque todos tienen flash Estoy más rápido que el Vhagar Y tengo flash Están peleando arriba también Venga, está muy débil Me ha de carry No debería ir bot creo Oh, en serio Si nos hizo el Drake ¡Suscríbete al canal! Yo creo que se ve muy mal Bueno, a pesar de que vamos ganando Y todo en kills Se ve muy mal Siento que mi equipo es muy malo Lo bueno es la diferencia Quizás la diferencia De todo puede ser suficiente El problema es que no sé Rumble tiene muchos problemas A la hora de cerrar los juegos Si ellos tienen dos Drake No tiene ultimidad ¡Vamos! Ok Creo que si hay Shurelia Porque queremos ir y guanchotear a uno Si no, se nos complican las peleas Bueno, igual y no, tenemos rondo en la Mugumus Si tenemos un buen combo, igual también sirve Normalmente siento yo que tengo que ir y guanchotear a alguien No sé, no sé Y para Zaya La diosa ¿Por qué tiene tanto miedo de pegarle a la torre? Eso lo vale 100% No hay nightie En 3 segundos Tuvió un espacio de 0.10 segundos Donde pude haber flashado o lanzado cronómetro Siento que necesito el QSS Porque el Veigar siempre me va a lanzar el cozo Pero al mismo tiempo es como que bro ¿En serio voy a lanzar un QSS? ¿En serio bro? No hay nightie No hay nightie Y va a baño Pero no hay nightie Holy shit ¿Qué hacía aquí? No, huevón Los dos caminaron para atrás Cuando fui por el pick Tenemos que buen chatearlo Ya no hay guard, ya no hay guard ¿Pero por qué hay dos bots? Es demasiado difícil jugar con bots así Literal no son players humanos Las ha llevado a minuto 21 Bueno, estoy spameando que tenemos que engaguear Podrían seguir una cal en su maldita vida Wow, qué difícil Era demasiado difícil Bueno, este maldito juego Necesitas vaquearme, no has vaqueado Bro, ya hicimos el varón, ya vaqueé Ya regresé a línea y tú no has vaqueado ¿Por qué eres así? Anda a vaquear Bro, vaquea, tenemos varón Es que no hay nadie en mapa No puedo jugar así Están FK estos tipos, men Hacemos varón y se quedan FK literalmente Jugando al límite No llego Oh no Eso nunca es buena play Igual debería valorar un poco más los instantes de soporte Que no están tan débiles como antes Y están baratos Pero esta mamada, hago 1600 de oro y ya lo gradeo todo What, re barato Estoy diciéndome build el parche de anterior Como a mí me gusta jugar Estoy consciente de que probablemente no es la manera más eficiente del juego Pero es una manera eficiente y me siento muy cómoda así Considerando mis limitaciones como soporte Puede ser lo conveniente A la mierda Calcule todo mal Pensé que yo iba a aguantar mucho más Pensé que mi equipo iba a llegar mucho antes Perdimos el alma Hice ese ulti muy feo, men Guau, perdimos nomás el alma Qué mierda, men Podemos simplemente ir mid, la verdad Podemos 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 La puedo jugar un poco mejor, no sé, tenía muy mal ángulo para todo Nos complicamos solitos que el juego, la verdad, estaba muy fácil de ver Hey, ya no soy tan alérgico a los 1000 LP, me mantuve más de un juego en 1000 LP, wow, más de un juego en 1000 LP